Música Estamos en Yaza con nosotros Y hasta el Geras Toda la bandota de los holgazanes ¡Aman le dice! 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 La brujería, la que me echaste a mí Y fue en casa de tu hermana Donde un tiempo yo viví Voy a bañarme con aguas que me prenden Señoros y señores, continuamos con ustedes amigos de los Tomas de hierba buena y elcaria Vamos a seguir bailando buena música Para curar este mal Vamos a empezar a bailar la música sabrosa Y hasta no sé ya para recordar Nada más y nada menos que la señora Celia Cruz La música de los barrios Este tema súper especial se lo quiero dedicar a toda mi gente de aquí de Los Ángeles Que nos está acompañando esta noche Tema súper especial para la gaviota, la buena rumuera que nos está acompañando Y pues vamos a empezar a bailar la música Para recordar a la señora Celia Cruz Vamos a empezar a bailar la música de los barrios ¡Dice! Vamos a empezar el sabor esta noche ¡Dice! Tema súper especial esta noche para la gaviota Que ya se pasa a retirar ¡Dice! Vamos a empezar el sabor Tema súper especial para el tetón ¡Aquí está para el bebé y quieto! ¡Oh, mío! ¿Cómo dice? ¡Ajá! 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 ¡Venga, venga, venga a bailar! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Que se escuche la trompeta! ¡Ajá! ¡Ajá por el Cheliz! ¡El Charliz Sistelet! Ándale, sagroso. ¿Cómo suena la trompeta? Ándale, dice. Tenemos un potencial para el Skymer. Súbele la trompeta, dice. Súbele otro poquito, compadre. ¿Cómo se escucha, compadrito? Ahí está por el pelón de San Juanico. Súbele la trompeta, dice. 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 Llema ya, que venga a bailar Llema ya, que venga la mar Llema ya, que venga a bailar Llema ya, que venga la mar 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 Hasta ahí nada más amigos Somos la clave y el sabor Somos la clave y el sabor El estilo diferente Vamos a gozar Somos unidos Universal Caracas Vamos a gozar Vamos a gozar Un tema súper especial Este tema se lo quiero dedicar Ese Ese Charlie si se escucha Es Charlie's Moon Si se escucha bien compadrito Una señal para toda la gente Que nos está escuchando Parece que el problema ya es por allá Pero vamos a poner Ok, se escucha todo bien Vamos a empezar a bailar esta noche Este tema súper especial para el Charlie's El Charlie's Skate Vamos a ponerle este tema que nos dice Somos la clave y el sabor Tema súper especial de salsita para toda mi gente que nos está escuchando Somos la clave y el sabor El estilo diferente Vamos a gozar Somos unidos Universal Caracas Vamos a gozar Vamos a gozar Señoras y señores Universal Caracas De aquí nos vamos con buena música esa no se